A las 16 horas del día de ayer sobre ruta 1 a la entrada en la ciudad de Itá, esta escena de terror, por supuesto, desesperó a todos los pasajeros del bus de la empresa 3 de febrero. Estos dos hombres iniciaron la pelea, ambos discutieron y uno de ellos terminó apuñalando al otro que tenía en la ropa, en el bolsillo por ahí, un arma blanca también, un cúter con el que intentó defenderse y clavar al que lo había apuñalado. Hasta el momento no se sabe si estos pasajeros se conocían o no, vemos a este hombre aparentemente mayor que bajaba a campante del bus y se escapaba. Una pasajera estuvo hablando y comentando lo sucedido y también explicó que después de mucha insistencia, el chofer acercó a este herido que quedó en el bus hasta un puesto de bomberos para que lo auxilien. Es terrible realmente esto, vemos a todas estas personas, me sorprende que ocurra frente a todas las personas que estaban ahí en un bus. Peligrosísimo, yo al principio miraba bien, trataba de entender más o menos la situación generada dentro de este colectivo, me parecía que el que termina apuñalando fue el que tenía como un sobre todo gris, pero después te das cuenta de que no, que ese es justamente el pelado, el hombre de la remera color naranja, el otro también tenía naranja, pero tenía algo más encima. Un uniforme, un chaleco. Un chaleco y es el que se baja, el que termina apuñalando al más joven, que queda finalmente dentro del colectivo y finalmente ayudado por la gente, los pasajeros que estaban allí y le solicitaron al chofer que le traslade hasta un centro asistencial. Vos sabés que a mí me pasó lo mismo, cuando había visto por primera vez el video un par de veces, de hecho lo vi y me costaba entender la situación, porque en principio entendí que el del uniforme es el que había apuñalado a este hombre de remera color naranja, que tenía una mochila también, sin embargo fue al revés. De hecho vemos a este hombre más joven con sangre en la remera, también en el pantalón, pero aún así él estaba dispuesto a seguir con la riña. Claro, algún trasfondo realmente tiene que haber, porque hubo ya muchos casos similares en donde, bueno, en este caso hay por ejemplo los intentos de robo, los descuidistas por ejemplo, donde hay pasajeros que reaccionan, pero ¿qué pasa? El descuidista también se hace del inocente, ¿verdad? Muchas veces, por eso también es importante ver si hay alguna denuncia, ¿verdad? ¿Qué trasfondo pudo haber tenido? Porque evidentemente hay días donde obviamente los nervios están de punta en un transporte público por todo, por lo que sea, pero llegar a ese extremo realmente... Estamos hablando de intentos de homicidio, ¿verdad? O sea, que sobrepasa lo que pueda ser una pelea de puños hasta, digamos que sería lo más, no sé, no quiero ni siquiera decir normal, ¿verdad? Pero imagínate acá, estamos hablando ya de puñales, los dos tenían armas blancas... Pero esto quiere decir que la gente anda en el colectivo con esto por las dudas. Y anda armada la gente, ¿verdad? No sabemos si es por una cuestión de seguridad, probablemente sí, ¿verdad? Es por una cuestión de seguridad, pero no sabemos, ¿verdad? Es difícil determinar el contexto de la situación, ¿verdad? ¿Por qué inició ahora? Pero, a ver, ahí está la imagen congelada, fue donde, en la zona del abdomen, ahí fue la puñalada. Bueno, pero tenemos una nota para... Me sorprende también la serenidad con la que baja este hombre del bus y obviamente nadie va tampoco atrás de él. Sorprende, la frialdad realmente del hombre. Y vemos también a esta persona, uno de los pasajeros que se resguarda ahí atrás, detrás de estos barrotes del colectivo. Entonces, vamos a escuchar justamente lo que indicaba un testigo que justamente dio más detalles al respecto. Comenzó todo entre San Lorenzo, el señor de Rojo no quiso cojar hacia atrás, porque el señor de Gris le pidió para que pase más por lo que estaba el molinete. Entonces, él se rehúsa y en eso hubo un cruce de palabras ahí. Ya cuando el señor se iba a bajar, el de Rojo, ahí se va otra vez donde está el señor de Gris y agarra y le dice un montón de cosas otra vez. En eso el otro reacciona y le da un toco por la cara. Y ahí el señor de Rojo agarra y quita un puñal enorme y agarra y le mete con todo al señor de Gris. En eso el otro, el de Gris quita un cúter, creo, para defenderse. Y ahí el otro empieza otra vez a querer clavarle y después se baja tranquilamente. La verdad que fue una locura, el señor ensangrentado ahí, el chofer sin hacer nada. Nosotros tuvimos que acercarnos otra vez hasta los bomberos para poder auxiliarle, porque nadie no reaccionaba. El chofer en sí iba a seguir su camino nada más. La gente gritaba como loco y una lástima también porque los choferes no reaccionan rápido. Porque bien, yo creo que se le podía agarrar a ese señor, pero por más que tenga un alma blanca así, yo creo que algo tenía que hacer, no sé, reaccionar así para que no pase. ¡Gracias!